Uno de los principales puertos comerciales en la frontera Estados Unidos-México permanece cerrado este miércoles 13 de abril, mientras crece la indignación ante el atasco provocado por la nueva orden del gobernador de Texas, Greg Abbott, de efectuar inspecciones adicionales de los camiones de mercancías como parte del Operativo de Seguridad del Funcionario Republicano. Desde el lunes 11 de abril, conductores mexicanos bloquean el puente internacional para Reynosa, en protesta porque Abbott ordenó a la policía estatal que detenga e inspeccione todos los camiones que entran a Texas. Los vehículos deben esperar 12 horas o más para entrar al estado en diversos cruces de la frontera de 1.930 kilómetros. El gobierno mexicano dijo que la orden de Abbott causa daños graves al comercio y el tráfico a través de la frontera cayó a un tercio de los niveles normales. El atasco es consecuencia de una iniciativa que, según Abbott, es necesaria para frenar el tráfico de personas y el flujo de drogas. Pero los opositores preguntan cómo se cumple ese objetivo con las inspecciones y los empresarios y expertos se quejan de pérdidas financieras y advierten que los compradores de alimentos sufrirán la escasez a partir de esta semana.